La verdad es que Telecom, France, Telecom se va de la Argentina, es decir, de dos lugares estratégicos del mundo, de la Argentina y de El Salvador, dijeron, lugares tan estables no son para nosotros. Tanta seguridad jurídica nos pone demasiado nerviosos y le han vendido, se ha salvado la prestación con un grupo argentino, el grupo W, la familia Wertein, crecen 125 millones de dólares. Te cuento también rápidamente el segundo pack de diarios, a veces lo tenemos en pantalla. La etapa de crónica de la justicia paró el fútbol en la capital. El juez Vergés le ordenó a la Policía Federal que no controle seguridad en canchas por 15 días. Arriba dice que se murió en su velatorio. Conocen el caso, ¿no? Es un caso que no se por una muerte sería... Pero bueno, después lo vamos a contar. ¿Qué más? Segundo título de La Nación. Donde hoy el gobierno de Kirchner vivió ayer su jornada más larga. Hasta último momento se esperó una señal favorable desde el fondo, que según La Nación no llegó. ¿Qué más? A ver, esto es otro título que también está en ese diario. Si no se paga es porque está el acuerdo lejos. Bueno, esto es lo que... Ah, lo del FMI que te contaba. Esto está en el cronista hoy. Es muy interesante. Lula le envió una carta a Cuéllar. Dice, querido Mr. Horst Cuéllar, Si es necesario, estaremos listos a tomar eventuales medidas adicionales para alcanzar los objetivos del programa. Le promete que Brasil va a crecer sobre bases sólidas, que el superávit se va a cumplir, que no van a ser como la Argentina. Una cosa espectacular de nuestro socio y amigo Luna. Ahora, el diario del cronista también dice que los empresarios no ven un plan económico. La iglesia también critica la ausencia del plan. Después vamos a ver lo que dijo Laguna, que creo que es el título que sigue. Le voy a mostrar en un redito unas placas de Mons. Laguna, Laguna contra la política de Kirchner. Estos títulos muy de la Nación, ¿no? No tiene sentido revolver el pasado, dijo Laguna. No tiene sentido revolver el pasado sin una idea clara de lo que se busca. Bueno, después vamos a ver qué más hay sobre esto. El diario Infobite tiene otro artículo, la serie 57, dice La queja piquetera en abrupta suba, solo en agosto, 145 cortes derrutas. Y sigue la fiesta. El diario Clarín tiene hoy un artículo que viene de los Estados Unidos, de Susan Goldenberg, representando el artículo de The Guardian, El Guardian, pero el otro, el título es Bush, busca promover la abstinencia sexual juvenil. ¿Saben cuántas patas van a destinar para esto? 135 millones de dólares destinados a que los chicos no tengan sexo. ¿Crees que van a ver? Sí. ¿Sí? Es todo un tema lindo, ¿no? Muy interesante. La propuesta no es banal, es una propuesta interesante. Porque de este modo evitan muchísimas complicaciones y muchísimo gasto en salud. Más a los embarazos no deseados, etc. Así que, ¿qué debate? ¿Qué propuesta? Es lo que no es obligatorio. La propuesta es, usted puede cuidarse, ser preservativo en el sexo, o obtenerse hasta el casamiento. Elija. Sí. Es así. ¿Y por qué no? La propuesta es una alternativa. ¿Ha cambiado tanto los tiempos que debe ser difícil volver a... Pero no es imposible, no es imposible. Qué lindo debate. La verdad, les voy a decir, se lo dejaría todos los temas. Telecom, Queller, El Fondo, Kirchner, Batman, todos. Perdón, Batman. No, Batman no. Y me dejaría a estos temas. Mucho más tranquilo. Además, noto ya diferencias. Y los dos me gustan. Pero siete... Me voy a Núñez. Eduardo Valle, director de investigaciones del Centro de Estudios Nueva Mayoría. Eduardo Valle, buen día. Saludos a todos. ¿Cómo les?